A raíz del cambio de hora realizado el sábado recién pasado, el alcalde Cristian Vitori en conjunto con carabineros y diversas direcciones municipales lanzaron hoy una campaña denominada Camino Seguro, Niñez Protegida, la cual pretende evitar delitos y cuidar a los niños que realizan los trayectos desde sus casas al colegio y viceversa. Es una campaña piloto que es Camino Seguro, que es un trabajo de carácter comunitario que estamos desarrollando en dos establecimientos, que es Alcázar y Reino Dinamarca, y consiste básicamente en un trabajo participativo de los niños entre quinto a octavo básico para poder construir lo que se denomina el Camino Seguro desde la casa al colegio y del colegio a la casa. Lo que busca precisamente este programa es segurizar el camino de estos chicos de vuelta, el ratón a su casa, sobre todo en el horario de inverno, donde oscurece mucho más temprano y los niños evidentemente sienten mucha más inseguridad. La Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Comuna, en conjunto con la Corporación Municipal de Educación, colegios, padres y apoderados, son actores relevantes de esta novedosa iniciativa. De Camino Seguro Niñez Protegida es un proyecto que para nosotros es muy importante y la idea que podemos resaltar de este proyecto es que se trabaja con participación, tanto los distintos estamentos municipales, acá trabajó la oficina de la infancia de la Dirección de Desarrollo Comunitario, trabajamos con la COEDUC, trabajó la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, Carabineros, y después ya dispusimos un trabajo también con los mismos colegios, al interior de los colegios, con los profesores, con los alumnos y con la comunidad. Tengo un trabajo en conjunto con DIPRESEC, con la Municipalidad y con Carabineros, y a nosotros como corporación nos deja bastante tranquilos, porque sabemos que nuestros estudiantes van a estar seguros. Carabineros de la 52 Comisaría de Arniconada también es parte de este programa piloto, siendo un pilar fundamental y referente para los niños en materia de seguridad. El tema de la prevención, lo que es la disminución de la inseguridad de las personas con respecto al delito, y sobre todo poder trabajar con escolares en una etapa en que efectivamente les complica mucho con respecto al tema educacional, el desplazamiento de sus casas o con los colegios. Es bastante importante trabajar en conjunto, porque la situación del delito no es solamente de Carabineros, sino que nos involucra, y tampoco a los municipios, sino que también a la comunidad toda. Es por ello que este programa es bastante efectivo y eficiente, y va a estar monitoreado precisamente por el hecho, por el involucramiento de la ciudadanía. Hay una campaña para proteger a los estudiantes en el camino a casa, para que cada estudiante llegue más seguro a su hogar. Y es para ayudar a los niños que se van solo del colegio para la casa, y de la casa para el colegio. Y también acá dice un número que podemos llamar DATI, entonces fue cualquier cosa. Cabe destacar que esta iniciativa es un proyecto participativo, donde niños de quinto a octavo básico enfocaron sus problemáticas en materia de delincuencia, para así poder definir los factores de riesgo y minimizarlos, para una mayor seguridad en los trayectos hacia los establecimientos educacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!